Hay una vieja en mi pueblo que llaman pati caliente Con el uno y con el otro ella muy feliz se siente Hay una vieja en mi pueblo que llaman pati caliente Con el uno y con el otro ella muy feliz se siente Jálame a ti, tira pa' allá porque este reto se va a toquear Vamos a tirar, vamos a jalar porque este mundo se va a acabar Jálame a ti, tira pa' allá porque este reto se va a toquear Vamos a tirar, vamos a jalar porque este mundo se va a acabar Y dice que no le importa lo que las demás comiencen Porque la que ella habla no sabe del buen ambiente Y dice que no le importa lo que las demás comien Porque la que ella habla no sabe del buen ambiente Jálame a ti, tira pa' allá porque este reto se va a toquear Y si no sabe no joda que se calle y no critique O si no que haga lo mismo para que goce y no se pique Jálame a ti, tira pa' allá porque este reto se va a toquear La pasa rico con Pedro, con Pacho y con Don Ramón Jálame a ti, tira pa' allá porque este reto se va a toquear Vamos a tirar, vamos a jalar porque este mundo se va a acabar A la medita irá para allá porque este reno se va a toquear Vamos a tirar, vamos a jalar porque este mundo se va a acabar Ay que viejita tan buena no importa que tenga mozos Porque con ella la paso del caraco y bien sabroso Ay que viejita tan buena no importa que tenga mozos Porque con ella la paso del caraco y bien sabroso A la medita irá para allá porque este reno se va a toquear Vamos a tirar, vamos a jalar porque este mundo se va a acabar A la medita irá para allá porque este reno se va a toquear Vamos a tirar, vamos a jalar porque este mundo se va a acabar A la medita irá para allá porque este reno se va a acabar A la medita irá para allá porque este reno se va a acabar